Mostra el comunicado del hospital austral, el privado, la verdad un centro de salud privado impresionante, de alta... Altísima complejidad y altísima calidad de tecnología, absolutamente, sin duda. Bueno, dice en el día... Sí, espera, 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 en el día de la fecha, la paciente Mayra Mendoza fue intervenida quirúrgicamente por una adenoma pleomorfo, ¿podés explicar qué es eso? Sí, sí, de diversas formas, de diversos contenidos celulares y de diversas formas, básicamente. De la glándula parótida, izquierda, ¿cuál es la parótida izquierda? Sí, la parotritis, la de las paperas, acá. Ah, ok, ok, ok. Se realizó una paratoidectomía. Sí, paratoidectomía, le sacaron... Ustedes, los médicos, hablan y escriben todo en difícil. No nos queda más remedio, le sacaron la glándula. La glándula completa de la lesión, o sea, le sacaron... Le sacaron la parotaidectomía. ...el problema. La paciente se recupera satisfactoriamente, permanece internada para el control de su evolución post... Es una patología rara, ¿eh? ¿La patología? Sí, sí, no, es rara. Ah, rara. Que aparece una adenoma, adenoma significa tumor. Pero es benigno. Ahora tendrán que hacer la anatomía patológica. En principio, la diferencia entre adenoma y adenoma maligno es adenocarcinoma. Si no hubieran informado, adenocarcinoma. Adenoma es el tumor de una glándula benigna. Obviamente... Cuando es carcinoma, es maligno. Obviamente le deseamos que se recupere pronto, que esté todo bien y que no sea nada, que sea solo un susto. Ahora, eligió el hospital austral. Se jactan y todo el tiempo dicen que la salud pública y nosotros, la salud pública y lo que estamos haciendo por la salud pública, lo que no hicieron otros gobiernos con la salud pública y lo que mejoramos la salud... Y lo que pusimos en valor la salud pública, ¿por qué no eligió un hospital? Es intendente de Quilmes. ¿Por qué no eligió uno municipal de Quilmes? O, por ejemplo, el hospital del Cruce de Florencio Varela, que es un hospital de excelencia. Y es de Quilmes también. De súper excelencia. Es de Quilmes, Florencio Varela... Claro, es el Cruce. Exactamente. Le queda ahí, ¿no? ¿Por qué no eligió? Claro. O, por ejemplo, el hospital Olier, puede ser, de San Francisco Solado, que también le cuentan, es un buen hospital. Pero supongamos hipotéticamente... Déjame hacer esta especulación, por favor. Supongamos hipotéticamente que buscaba expertos en cirugía de cuello, porque ahí está la historia, y no hay en todos lados. Pero hubiera ido al ROFO. El ROFO es un hospital universitario de la UBA, que queda en la zona de Nazca y San Martín, que es el hospital oncológico más importante y de mayor complejidad del país. Es un monovalente de oncología. De hecho, los médicos que operaron a la doctora Kirchner, en la Austral, la vez que la operaron de tiroides, son médicos del ROFO. Así que bien podría venir el ROFO a operarse allí, donde hay perfecta estructura como para hacerlo. Bueno, se fue a operar y ojalá yetimos que se ponga muy, muy bien. Ahora, los trabajadores del hospital de Quilmes lamentaron que el intendente fuera al hospital Austral. Y le hicieron una carta abierta. Y la carta abierta a Mayra Mendoza dice, estimada intendenta Mayra Mendoza, lamentamos profundamente que deba transitar una cirugía para extirpar un adenoma pleomorfo y deseamos su pronta recuperación. Usted se va a realizar el procedimiento en el lujoso hospital Austral, y no en nuestro hospital Iriarte de Quilmes. Claro, Iriarte. Eso también nos apena. Ojalá los alrededor de 700.000 habitantes de la ciudad pudieran acceder a un sistema de salud de calidad, al igual que usted, en Pilar. Eso no sucede. En nuestra ciudad o lugares aledaños, el pueblo que llega al hospital Iriarte, se encuentra con que de los cinco quirófanos, solo funcionan tres. Que durante tres meses no tuvimos tomógrafos, que todo el pabellón de internación, cirugía, pediatría y clínica, están en un edificio agrietado y peligroso. Sin agua caliente, sin picaportes, con enchufes rotos, con cables colgando de los techos, con camas rotas y colchones en mal estado. Y a veces sin luz, que los baños en su mayoría no funcionan o están clausurados. Que hay faltantes de insumos y medicación, que el escaso personal técnico hace magia. Con la anticuada aparatología que poseemos, que las especialidades cada vez son menos. Estimada Intendente, además, el salario de todo el personal de salud está por debajo de la línea de pobreza. A pesar de ser el motor y la mano de obra que sostiene el sistema de salud en la primera línea de batalla contra la pandemia. La miseria hace que un trabajador de la sanidad deba tener dos, tres o más trabajos. Lo que acrecienta el agotamiento y significa una doble o triple exposición al virus. Los trabajadores autoconvocados del hospital de Quilmes venimos luchando sin tregua para solicitar un bono como el que acordó la CGT de 100.000 pesos y no los miserables 6.500 pesos que prometió en abril el presidente de la nación, Alberto Fernández, y que ni siquiera aún ha pagado. Estimada María Mendoza, soñamos con un hospital con la calidad, confort y estética del hospital donde le harán el procedimiento quirúrgico porque los trabajadores de la salud del Iriarte y los alrededor de 700.000 habitantes de Quilmes lo merecemos. Impresionante. Me impresionó. Aquellos que se jactan de lo nacional y popular y de lo bien que hacen su tarea van e inmediatamente se atienden. Por ejemplo, Mayra Mendoza en el Austral de Pilar o la vicepresidenta de la República cuando tiene algún problemita no va al Evita Pueblo. Va a Lotamendi. Ginés González García cuando era ministro de salud y tuvo un problema en plena pandemia, el año pasado tuvo un problema, no eligió el Posadas o el Evita Pueblo. La respuesta estándar en estos casos es, bueno, mi médico, el médico tratante, el médico que me asiste, el médico que me atiende, trabaja en el hospital austral y no quiere atenderme en otro lugar. Esa es la excusa que ponen siempre. Los políticos argentinos tienen siempre esa excusa, pero el médico que me atiende dice que vaya al austral. ¿Yo qué hago? Soy impaciente. Ante todo soy impaciente, después hago política, pero básicamente soy impaciente. Lo cual, la verdad que es un argumento razonable, si es así. Si es así. Ahora, es cierto lo que dice Eduardo. El hospital de Cruce debe ser hoy el segundo o tercer hospital del país en términos de complejidad y de capacidad y de nivel de profesionalidad, etc. Así que en principio el nivel de sus profesionales deberían estar aptos para operar una parótida, que es una glándulita que se puede sacar con alguna experiencia, por supuesto, no hace falta ser pavaloro para sacar una glándula, pero lo claro es que hay que saber hacerlo. Me sorprende que haya terminado en el austral, que haya ido al austral. No porque el austral, yo tengo grandes amigos ahí que los quiero muchísimo y los respeto mucho y yo iría al astral si tuviera algún problema. Ahora, yo no soy intendente de Quilmes. Pequena diferencia. Claro, ese es el tema, ese es el tema. El intendente de Lomas de Zamora, Eduardo Martínez Arralde, se atendió en el hospital de Público. Sí, ciertamente de Lomas de Zamora. El nuevo hospital que él inauguró. Exactamente, exactamente. Es que vos tenés que dar el ejemplo. Y más si sos intendente. Mirá, yo te cuento una historia. Tenés que dar el ejemplo. Te cuento. Pero son, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Alejandro Nacía, uno de los secretarios de Salud del Ministerio de Nación, estuvo COVID y estuvo en respirador y estuvo internado en un hospital público, en el Güemes de Aedo. Así que se puede, poder se puede. El tema es tener la voluntad de hacerlo. La excusa esta de mi médico me lleva a tal lugar o me indica a tal lugar, es una excusa que para un político es difícil de remontar. Exacto.